El próximo martes se celebra el Día Internacional del Periodista, en homenaje al periodista checo Julius Fushik, quien fue detenido, encarcelado y torturado por la Gestapo en Checoslovaquia en 1942 y luego fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943 en una prisión en Berlín. En Confidencial y esta semana celebramos este ejemplo de coraje y resistencia y el legado de Pedro Joaquín Chamorro y los grandes periodistas nicaragüenses y latinoamericanos manteniendo viva la llama de la libertad de prensa, que es la primera de todas las libertades. Desde que estalló la rebelión cívica y se produjo la matanza de abril, la resistencia de la prensa independiente ha descansado en el coraje de sus reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo. En Nicaragua hoy se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física, del asalto, los juicios espurios y el asedio de policías y paramilitares y sin ningún acceso a la información pública. Y sin embargo el periodismo independiente sigue fiscalizando al poder y mantenemos inalterable el compromiso de darle voz a las víctimas de la represión y la persecución de la dictadura. Nunca hemos aceptado la censura ni la autocensura y bajo condiciones de asedio y persecución, el periodismo está ganando la batalla por la verdad frente a la maquinaria de propaganda y desinformación de los medios oficiales. Las historias, los testimonios, las investigaciones de la prensa independiente sobre la corrupción del poder y las violaciones a los derechos humanos y ahora sobre el manejo negligente de la crisis sanitaria, son mil veces más convincentes que el inverosímil monólogo diario de la vicepresidenta Rosario Murillo y su discurso de odio para justificar la violencia represiva. Pero la resistencia de la prensa no sería posible sin el apoyo y la confianza de las audiencias a las que debemos nuestra credibilidad como periodistas profesionales. En abril de 2018, en Nicaragua se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de prensa de los periodistas para difundir noticias e información confiable. El empoderamiento de la gente en la protesta y el uso de los teléfonos celulares y las redes sociales generó un torrente de información e imágenes sin el cual nunca habría sido posible cubrir la insurrección cívica en toda su dimensión nacional. Esa alianza entre ciudadanos y periodistas independientes sigue siendo necesaria ahora, cuando el régimen intenta imponer su relato de una supuesta normalidad a punta de fusil en un país en el que han sido conculcadas todas las libertades. Nosotros agradecemos la confianza de los servidores públicos en la prensa independiente y apelamos a su ética profesional para que se sumen a esta cruzada nacional de acceso a la información pública que el régimen mantiene oculta para derrotar el secretismo y la mentira oficial. En la víspera del Día Internacional del Periodista, seguimos demandando el cese de la ocupación policial de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!